A nosotros nos interesa, en primer lugar, y al mundo, que usted tenga la amabilidad de relatarnos qué sucedió en la última reunión en que usted participó con la presencia del juez Carrosa y de los 16 científicos de todo el mundo que investigaron su denuncia. Eso sucedió entre el 16 y el 20 de octubre. Nos interesaría que nos comenzara su relato para que sepa el mundo lo que sucedió allí. Un panel de expertos internacionales de distintos países del mundo del 16 al 20 de octubre, en la cual este panel traía los resultados ya oficiales de la muerte y del asesinato de don Pablo Neruda, en la cual me tocó participar con ellos por ser la persona clave de la denuncia. Pero ahora al mundo lo que le interesa es este asesinato. Se ha concluido por los peritos internacionales ante el ministro Carrosa que don Pablo Neruda no muere, como decía el certificado de función de la época, no corresponde a su muerte. Pablo Neruda fue asesinado con una toxina que acá en Chile se amplió en la cárcel pública para algunos presos. Esa toxina quedó en los nuevos análisis que se van a hacer en los meses posteriores para dar una vez por toda la tranquilidad al mundo los que esperamos esta noticia y este crimen tan elevoso como fue por la dictadura del criminal Augusto Pinochet. Pero quiero decirles a ustedes, mis estimadas amigas, amigos del mundo entero, este fue un trabajo que se hizo con mucha expectativa de distintos medios, especialmente internacionales, que fueron los primeros que llegaron a este país a hacer investigaciones. Y lo otro que les quiero decir a ustedes, para taparles la boca a la Fundación Pablo Neruda, que se han robado este legado que le corresponde a nuestro país, se lo siguen robando. Que ellos, a mí me desacreditaron varias medios de comunicación en chilenos diciendo que era un falsante y un mentiroso. Aquí tengo la prueba. Entonces, para que ustedes vayan sabiendo que la justicia tarda, pero llega. Y en este momento, del 16 de octubre al 20 de octubre, esta noticia, que yo estoy seguro que a todo el mundo lo ha impactado, que por primera vez en la historia se haya asesinado un premio Nobel de esta circunstancia por este criminal y asesino Pinochet. Pero a nosotros lo que nos interesa más son estas investigaciones que han durado, por ejemplo, esto empezó en el 2011, gracias al señor Ministro Carrosa y gracias al Partido Comunista que presentó la querella porque hubo presión internacional. Porque tampoco no estaban, por ejemplo, en las mentes de ellos, presentar esta querella. A pesar que yo les dije en tantas oportunidades que ellos eran los responsables de este asesinato, por ejemplo, en qué par, en qué par. Pues no, porque tienen que hacer la denuncia. Tienen que denunciar que Neruda había sido asesinado. Porque teníamos las bases que Neruda no estuvo para morir. Porque si Neruda hubiese estado para morir, el 19 lo trajimos a la clínica por seguridad, porque ustedes saben que yo lo he dicho muchas veces, se le puso un buque de guerra en su casa el 12 de septiembre, el 14 de septiembre lo llenaron los militares y la marina. Entonces Neruda se vio medio desesperado, se le pidió al médico de cabecera, que Roberto Vargas Salazar, que se consiguiera porque era prestador de servicio en la clínica Santa María, para que le consiguiera una pieza. Pero el 19 de septiembre dejaron una pieza desocupada y trasladamos a Pablo Neruda a la clínica. Nunca Neruda, como dicen muchos que no sabían lo que ocurrió en los últimos tiempos, Neruda es muy bien de salud. Que tenemos la prueba que Neruda escribió un libro que le faltaba terminarlo, confieso que he vivido, lo terminó en la clínica Santa María. Si un hombre va, como dice, por ejemplo, el mismo certificado de función, que vea desnutrido, que vea en estado de coma, que estaba en la UCI, y Neruda nunca está en la UCI, que Neruda le tiene niaculosuero, jamás Neruda le tiene niaculosuero, si Neruda lo que sufría más era de repente, de repente sufría de flevita una pierna. Esa era la enfermedad de Pablo Neruda en ese momento. Porque Neruda, cuando viajó a Chile en 1972, a ayudar al presidente Allende, porque era caótico la situación que vivíamos, porque los Estados Unidos lo estaban ahorcando a nuestro país, junto con Patria y Libertad. Entonces, y con el Partido Democrático Cristiano, también que es responsable de este atentado contra nuestro presidente, que fue asesinado en La Moneda, y nunca dejó él, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, para esperar la reacción que teníamos en nuestro pueblo, por ejemplo, que desgraciadamente que no pudimos, porque esto estaba muy más avanzado que nosotros, porque el pueblo estaba armado, el armamento lo tenían las Fuerzas Armadas. Ese Plan Z que ellos inventaron, fue falso también a la misma vez, que nunca se ha comprobado el Plan Z. Pero al que le interesa al mundo, la vida de Neruda en los últimos tiempos. Neruda estaba bien, de salud, que todos los días Neruda andaba en la calle, por ejemplo, salía a escribir, seguía para distintas partes de la Quinta Región, seguía para el Paraíso, estaba en San Antonio, pero todos los días teníamos viajes. Entonces yo digo una sola cosa, queridos amigas, amigos del mundo, ¿hasta cuándo esta fundación le ha surpado este legado a Pablo Neruda? ¿Y por qué los gobiernos que ha tenido la concertación después del 90 para adelante han callado y se mantienen callados? Y estas investigaciones, imagínense ustedes que en el segundo periodo de la señora presidenta Bachelet, esto va a salir adelante, porque ya salió ya, por ejemplo, ya tenemos la certeza de que Pablo Neruda fue asesinado. Entonces ahora no vengan a decir ellos que no sabían. Ahora estos ministros de Cultura que han pasado por este país jamás me han tomado en cuenta porque los intereses, tanto de la fundación, les prohibían que se conversaran conmigo, igual que los gobiernos, porque los gobiernos, por ejemplo, como decimos nosotros, que los gobiernos lo elige el pueblo, pero desgraciadamente que lo elige la burguesía. Don Manuel, entonces quiere decir que el cáncer prostático y la caquexia eran argumentos falsos porque de allí se toman para escribir el certificado de defunción, lo que queda demostrado que usted siempre dijo la verdad. O sea, a Neruda lo asesinaron. Ahora, cuando usted comenzó esta conversación con nosotros, dice algo que es muy interesante. Habla de que a Neruda le inyectaron algo porque se descubrió por parte de los científicos pero le inyectaron algo que también le fue inyectado a otros ciudadanos que estuvieron detenidos por pensar diferente. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Eso, por ejemplo, está en el panel de expertos, que está a disposición, seguramente el ministro Carrosa lo podría, por ejemplo, entregar a la prensa, por ejemplo, podrían hacer, pero yo creo que no es medio imposible. Pero como le digo, esto va dentro de la investigación que se hizo porque el certificado de Pablo Neruda con todas las... Lo que ellos escribieron que está escrito, por ejemplo, ¿por qué lo rechazan los peritos? Porque primero Pablo Neruda no muere de cáncer, no muere de metasis. Pablo Neruda muere de una toxina que se inoculó también que se encontró en las partes molares y en la cadera de Pablo Neruda. Entonces, ahora la toxina es muy parecida a los que asesinaron en la cárcel pública en una época, por ejemplo, desde el momento difícil que vive el país que está a la prueba. Entonces, llevando una torta para unos detenidos que estaban, que eran de gran envergadura del país, que eran dirigentes sociales y todos estos dirigentes sociales se los donan a unos detenidos que estaban, a unos presos de la cárcel pública y ellos comieron y ellos pagaron las consecuencias con esta toxina. Esta toxina es la misma que tiene Pablo Neruda en sus partes molares y en la cadera de su cuerpo. Don Manuel, yo le voy a hacer una pregunta finalmente porque es necesario que quede para las futuras generaciones el sentido de la fidelidad, del amor a la patria, del amor a la verdad sin que medien los pesos, el dinero. y yo sé que usted es un jubilado que gana 140 mil pesos chilenos, que nunca ha recibido ningún beneficio ni aspira a recibirlo. De todas maneras, cuando usted aparece, alguien a usted le ha entregado dinero para que usted haga esta batalla en favor de Neruda y en favor de la antología popular. Mire, esto se discutió una vez en la fundación que los dirigentes de la fundación, especialmente el Fernando Sae, que es un desgraciado, fue un sinvergüenza, él me acusa a mí que los medios de comunicación me pagaban. Yo jamás he recibido un peso de nadie, de ningún medio de comunicación, de ninguna parte del planeta, tanto los extranjeros como los chilenos, jamás. Entonces, que les quede claro, yo vivo con una pensión miserable que me pagan en este país por el hecho de ser un preso político más de la dictadura militar encabezada por el criminal de Pinochet. Entonces, que les quede claro, como les digo a ustedes, si yo hubiese recibido algún peso, lo primero que ha dicho, por ejemplo, me están pagando y he hecho negocio con Pablo Neruda. No soy de eso para hacer negocio, porque yo vengo de una familia muy bien contentudida soy hijo de campesinos y mis padres me enseñaron esos modales. Así que, nadie me tiene que apuntar con el dedo como podemos apuntar algunos otros personajes que todos, por ejemplo, lo hacen por dinero. Yo no. Y yo también quiero recalcarle al Partido Comunista de Chile que si ellos me hubiesen hecho caso cuando yo lo empecé a contar de este asesinato a Pablo Neruda, había otro gallo lo hubiese cantado, como decimos los chilenos. ¿Por qué razón? Porque hubiéramos encontrado a los médicos que atendieron a Pablo Neruda en la clínica, hubiéramos encontrado al interventor que pusieron en esa época en la clínica de Santa María, lo hubiéramos encontrado a todos, pero el Partido Comunista, como tenía, por ejemplo, bueno, otras prioridades, dejan votado a este hombre que hay que agradecer al partido, a Pablo Neruda que el Partido Comunista crecía y crecía porque era uno de los aportes más altos que hacía Pablo Neruda a su partido, porque ese era el papá del Partido Comunista, Pablo Neruda, porque no hay que olvidar que Pablo Neruda trajo distintos países del mundo, las maquinarias más modernas para construir una imprenta que iba a ser más grande que el Mercurio en esa época y Pablo Neruda dona la mitad de su premio Nobel se la da al Partido Comunista para que el partido funcione como corresponde en defensa de sus trabajadores, pero hemos tenido algunas dificultades en la actualidad que las tenemos que ir superando a medida de este caso, que ellos están contentos hoy que este caso, por ejemplo, una vez se va a aclarar por todos los medios, que ya sabemos ya que Pablo Neruda fue asesinado, pero yo les digo, que no se olviden que yo he trabajado con algunas personas que me han apoyado en este caso, por ejemplo, aquí una persona que yo la valoro mucho que cuando yo empecé con momentos difíciles a vivir en esta patria con esta denuncia, Luis Silva, que me acompañaba para todos lados, por ejemplo, como mi protector y después conocí una familia maravillosa que es don Raúl Valdivia y su esposa Sofía Alex, que me han acompañado y ellos siguen luchando para poder esclarecer, por ejemplo, más todavía para que la gente de distintas nacionalidades del mundo sepan que uno trabaja sin interés, que buscando dinero y nosotros no somos de esos, trabajamos endeudados, por ejemplo, pero ya a veces no tenemos ni para viajar porque no nos alcanza lo que ganamos, entonces yo le agradezco a estas tres personas. Le digo a todos aquellos países que los enviaron saludos, especialmente a Suecia, al presidente del Parlamento Sueco, John Torrión, que es el nombre, y a su esposa y también a mi querido pueblo cubano, que tengo un gran aprecio y un gran cariño por el recibimiento que me designaron cuando yo los visité en esa oportunidad. Al momento de que estemos nosotros conversando y terminando este tema, esos cerros están despejados, o sea, la verdad, digamos, la oscuridad fue destruida porque la verdad emergió y en este caso, en el caso de nuestro Neruda y de nuestra antología popular, la verdad emerge gracias a su trabajo de sol, de sol y de luz. Muchas gracias, estimado Don Manuel. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!